El juez Gustavo Amarilla, debido a la contingencia por el COVID-19, tuvo que anunciarle en una videoconferencia a Ronaldinho que dejaría la cárcel para estar bajo arresto domiciliario en el Hotel Palmaroga. Durante esta inusual audiencia, se le advirtió al exfutbolista y su hermano de no fugarse y que podrán disponer de la fianza que dieron si cumplen con su palabra. Soy el juez Gustavo Amarilla. Espera, ¿el volumen de esto? Buenas tardes, Roberto y Ronaldo. ¿Me escuchan? Ah, perfecto. Bueno, acaba de terminar acá en el edificio del Palacio de Justicia la audiencia solicitada por los abogados defensores de ustedes dos, en donde básicamente luego de... de toda la discusión jurídica que se dio del caso, básicamente tomé la resolución de otorgarles a ustedes el arresto domiciliario en el lugar que fue ofrecido por las defensas de ustedes. De hecho, se había ofrecido, a mi criterio, una fianza real de dinero muy importante que garantiza de que ustedes se van a someter al proceso, no se van a fugar del país y van a estar a cómo termine este proceso. Les explico en términos sencillos, no son abogados, pero les quiero explicar en términos sencillos esas circunstancias. Especialmente a Ronaldinho, le quiero explicar Ronaldinho, que ese dinero que se ofreció de tu parte para garantizar de que ni vos ni tu hermano se van a fugar del país, es un dinero que queda depositado en una cuenta en el Banco Nacional de Fomento, un banco del Estado paraguayo, exclusivamente a las resultas de que vos no vas a jugarte ni tampoco, Roberto. Esta causa termina como termina, ese dinero se devuelve a tu persona para tu libre uso, ¿entendés? Entonces, yo lo que quiero preguntarte en esta audiencia, Ronaldo y Roberto, es si conoces lo que ofrecieron tus abogados defensores para que ustedes gocen de un arresto domiciliario. Ellos me solicitan a mí de que vos, de que ustedes dos guarden un arresto domiciliario en un hotel de Asunción con el nombre Palmaroga, que queda sobre la calle Palma, casi entre Montevideo y Colombo, y bueno, el compromiso de ustedes que no se van a fugar del país, que van a guardar, no se van a el arresto domiciliario, sobre la base también de la fianza real que ellos ofrecieron. Yo necesito saber si ustedes comprenden eso y también si ustedes aceptan eso. ¿Algo que quieran señalar los abogados defensores que están ahí? ¿Roberto, está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Perfecto. ¿Doctor Cáceres? ¿Doctor Narsam? ¿Algo que quieran agregar? No, no, no. Perfecto. Está enseguida una notificación de la resolución. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!